Hola, yo soy Ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego Braintest 4. Para pasar este nivel, toca la llave para abrirla, luego tomas la pila, la introduces en la bañera y le colocas la pila al robot. Muchas gracias por elegir mi video, por favor suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y regálale un me gusta a este video. Adiós.